Si pancha, pancha, con cuatro panchas, con cuatro panchas, pancha, pancha, pancha. Tienen harta memoria, ¿cierto? Yo soy Yayo, dibujante y creador de una historieta llamada Sobaco, que se viene publicando desde la década del 2000. Originalmente en formato fanzine fotocopiado y hoy en día ya a color y publicado ya en papel cuché. Mira, aparte de Sobaco, he desarrollado otros personajes, pero la verdad es que han sido personajes que no han tenido, como que no me he preocupado de publicarlos. Han sido personajes que han quedado como en proyectos, porque ya Sobaco tiene un desarrollo más largo, el personaje ya tiene, es más conocido, digamos, y los otros personajes están ahí, es como una carpeta eterna. Están como una carpeta constante que todavía no ven la luz, pero que espero algún día poder publicarlo. Lo que pasa es que cuando yo era niño, yo tuve la suerte, digamos, de crecer en una casa que tenía una biblioteca. Entonces, ahí en la casa donde yo me crié, se acostumbraba mucho a estar leyendo. Entonces, claro, yo siendo pequeño, me acuerdo que caminaba, digamos, afirmándome entre las rumas con libros, con historietas, con, no sé, pues, de revistas, y ahí, digamos, yo fui como tomando cosas, digamos, de, no sé, pues yo me acuerdo que cuando era chico había cosas como de la Segunda Guerra Mundial, al lado había cosas de dinosaurios, ponte tú, había otras cosas de la literatura. Entonces, toda esa mezcla, digamos, empezó como a entrar a mi cabeza. Y en ese tiempo yo empecé a dibujar, pero, no sé, cuatro años, digamos, que ni siquiera no sabía leer. Estaba, eran como súper, súper chicos. Y me acuerdo que un día, entre medio de toda esa biblioteca, digamos, encontré una revista por accidente que era un manpato. Y eso, como que a mí me, como que me generó algo, porque ahí yo conocí, digamos, el lenguaje del dibujo, obviamente sin saber los conceptos de historieta, onomatopeya, globo de texto. Y para mí eran monos, no más. Eran monitos dibujados que tenían como una secuencia. Y claro, y en manpato, digamos, fue como el primer cómic que a mí me, como que me hizo entender que existía otro mundo, aparte de los libros de historia, de la literatura, digamos, de todo el tema, que estaba el tema de la historieta. Y de ahí, bueno, empecé a dibujar, 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 dibujar. Y obviamente, junto con dibujar, empecé a leer cómics. Me acuerdo que, no sé, tengo recuerdos de leer publicaciones de la editorial Perfil, que era una editorial argentina que publicaba cómics de Batman, de Superman, Liga de la Justicia. Pero la gracia de esa editorial era que los traducía como al argentino. Tenía como argentinismo, así como... Ay, ¿qué pasa? Chabón y el bicho azul, que era un personaje de Blue Beetle, lo traducían como bicho azul. Y puros modismos argentinos. Entonces, esos cómics a mí me empezaron a conocer, digamos, a otros personajes distintos, que no eran propiamente como de Manpato. Y bueno, cómics chilenos también. Recuerdo que traía Topazes, Barrabazes. Y ahí, digamos, fue como... generando, fue como creciendo el gusto por el dibujo. Y básicamente por... estar siempre haciendo historietas. Claro, pues yo, por ejemplo, dibujaba a los profes, dibujaba a los compañeros. Me pasaba que dibujaba, por ejemplo, ridiculizaba a los profes, por ejemplo. Y a veces, como los cómics dan vuelta de mano en mano, a veces terminaban en mano de los profes. Entonces, más de una vez, por ejemplo, no sé, pues me llamaban la atención. ¿Qué por qué? ¿Qué falta de respeto? No, en la clásica. Pero, claro, la parodia. Pues siempre dibujando a los compañeros, inventando historias. Yo me acuerdo que en la sala donde yo estaba, compartía con compañeros que también dibujaban. Entonces, siempre se generaba como una convivencia entre dibujantes. A ver, ¿cuál es el más sarcástico? ¿Cuál es el que hace más? ¿El cómic más irónico? Entonces, eso también fue aportando al desarrollo del dibujo. Nunca he estudiado nada relacionado con dibujo. Arte tampoco. Nunca he pasado por la escuela de arte. Como que lo mío, en realidad, es más autodidacta. Entonces, bueno, y por lo mismo, yo también trato como de plantearme, trato como de ser sincero en el planteamiento artístico que yo hago con mi cómic. Porque yo, como estoy claro también de mi limitación en términos de trazo, trato de no plantear historias que yo sé que se pueden escapar un poco de las manos. Por ejemplo, no sé, por cómo hacer una historia ciencia ficción, que va a estar inventada en el espacio y que a lo mejor va a requerir, digamos, de cosas que a lo mejor se mezcaba un poco de mis capacidades, claro. Pero trato como de hacer lo que sé hacer y básicamente lo que yo he podido aprender, digamos, siempre ha sido como autodidacta. Claro, lo que pasa es que originalmente cuando yo estaba en el liceo, yo tenía la costumbre de dibujar historietas y siempre los compañeros me pedían los cuadernos. Entonces, claro, el cuaderno pasaba de mano en mano, de mesa en mesa en mesa. Y un día me acuerdo que alguien me dijo, oye, ¿por qué no fotocopias tu cómic? Porque así te evitas de que el cómic ande, digamos, de rotando en la sala. Entonces me dijo, fotocópialo. Y yo como que dije, oye, qué buena idea. Voy a probar con la fotocopia. Claro, y ahí me acuerdo que fui a la fotocopiadora del liceo con la típica tía que atendía y ahí la fotocopiadora y otra cuestión. Y le pedí que me fotocopiara una historieta. Yo en esa época me acuerdo que escuchaba mucho, estaba muy pegado con el punk, me acuerdo. Escuchaba harto punk de gringo, español, chileno, como de varias vertientes. Y eso de alguna forma se complementó con, claro, que en esa época estaba la crisis asiática. Estamos hablando como fines de los 90, más o menos. Entonces, el tema social con la música se entrelazó, digamos, y eso a mí como que me permitió crear un personaje que era Sobaco. Que originalmente la historia era súper sencilla, era como que un día se despertaba, por ejemplo, y no sé, pues sonaba la alarma y le pegaba al despertador y una situación cotidiana. Yo creo que lo que me motiva son, lo que pasa es que yo creo que son dos cosas. Pues la primera es que la la posibilidad de publicar de manera independiente a ti te permite de cierta forma plantear cómo tú percibes la realidad. ¿Me cachai? Y entonces esa percepción si bien no va a buscar cambiar el mundo como se viene desarrollando, sí te va a permitir poner un punto de referencia desde donde tú vas a construir tu realidad. Yo creo que eso es súper importante sobre todo en un mundo donde constantemente nosotros tratan de condicionarnos, ¿cachai? Ya sea un condicionamiento social, político, religioso, de cualquier tipo, cualquier índole. Entonces yo creo que o ese igual es como necesario resistirse un poco a ese condicionamiento tratando de plantear justamente temáticas como las que yo trato de plasmar en el cómic. Entonces una de las cosas que me motiva es esa, como de poner un punto de infracción digamos desde donde uno puede construirse. No sé, yo me imagino que alguien que toca música y que le gusta la música va a tocar música hasta que se muera o alguien que le guste de pronto no sé, pintar lo va a hacer hasta que se muera porque yo creo que eso es lo único que te mantiene como vivo entre comillas. O sea, tú puedes dejar de dibujar un tiempo o puedes dejar de, no sé, de hacer lo que te gusta y después con el tiempo te empiezas a dar cuenta que hay algo que te hace falta. o sea, de una u otra manera vas a volver ¿cachai? a lo que te a lo que te motiva a seguir haciendo lo que te gusta porque son algo digamos que no puedes ignorarlo. Hay gente que siente la necesidad de hacer algo para lo que para lo que nace. Entonces yo creo que en el caso mío por ejemplo lo que me motiva a seguir dibujando es como la necesidad de pronto como de canalizar ¿cachai? cosas por medio del dibujo. Los cómics que los cómics que yo hago trato de ambientarlos acá en la zona en la región del Bío Bío. Tengo un cómic que está ambientado en el terremoto tengo otro cómic que está ambientado en Sudamérica pero planteado desde la visión del Bío Bío. Hay otro cómic que voy digamos como narrando la historia de Chile pero desde una perspectiva también más crítica sé qué se puede decir. Pero en el fondo son temáticas que tratan de ser una alternativa a lo que uno usualmente puede encontrar a lo mejor en un kiosco. Por ejemplo si tú recorres los kioscos de acá de Concepción te das cuenta que la oferta que hay en términos de cómic o es Superman o es Batman o es Spiderman en el fondo son cómic que vienen de Estados Unidos y está bien igual porque yo por ejemplo igual soy ñoño me crié leyendo DC, Marvel y sigo disfrutando leyéndolo pero a la vez también estoy consciente de que son historias que corresponden a otro contexto y corresponden también a otras necesidades que son propias de Estados Unidos y yo trato de generar temáticas que sean más locales que sean más regionalistas entonces desde ese punto de vista trato como de plantear una búsqueda en términos simbólicos y también discursivos como de generar quizás una línea más más latina pero sin caer tampoco en el estereotipo latino del latino calzabrosón digamos porque Concepción tampoco calza en eso Concepción tiene también otra naturaleza es más fría es más digamos introspectiva el penquista es más como es más pacato es más fome entre comillas ¿me entiendes? entonces como de generar un balance y de buscar una identidad que puede que tampoco nunca llegue a dar con esa identidad pero por último generar como la inquietud ¿me entiendes? entonces esa es como las temáticas que yo trato de plantear ¿cuál es el cómic? mira la verdad es que el cómic no busca llamar a una revolución no busca digamos llamar a una sublevación por ejemplo el cómic de la ruta del Inti y de la liga de los perdedores más que nada son como planteamientos o son son como reflexiones más que hacer un llamado son como reflexiones como proponiendo digamos una carta dentro de muchas en la que tú puedes encontrar sobre una mesa ¿me entiendes? entonces yo creo que quizás se percibe un poco violento el cómic porque a lo mejor yo abuso mucho igual del sarcasmo entonces igual el sarcasmo digamos doy rienda suelta digamos a cosas entre comillas que pueden parecer agresivas o pueden parecer violentas pero en realidad es porque es como trato de generar un sarcasmo que quizás cae en quizás la forma puede ser se puede quizás entender como algo agresivo pero el trasfondo no porque a mí por ejemplo a mí no me gusta la violencia y tampoco me gusta el odio ¿me entiendes? y de hecho me construyo en mi día a día digamos me construyo a partir de la base de la convivencia y hay personas que me pasan al revés que lo encuentran como bonito lo encuentran como tierno de hecho hay personas que se me acercan de pronto con sus hijos que son niños y no sé pues le compran el cómic para que lo lean los niños y a veces justamente a raíz de ese comentario que te hicieron llegar yo a veces lo planteo pues le digo a la persona ojo pero cuidado porque yo me atrevería como a a recomendar este cómic para alguien como de 14 15 para arriba entonces a veces me pasa que los mismos papás me dicen no no te preocupes si aquí este cabro tiene criterio formado no sé o no sé lo compran igual mi trabajo formal hoy en día es coordinar talleres para niños de 6 a 13 años en la comuna de Talcahuano y eso digamos es en el marco de lo que yo he venido desarrollando desde hace muchos años que el trabajo más formativo con niños por medio de talleres ya sea por medio de talleres de cómics o de arte de fanzines pero digamos que hoy en día estoy como abocado en esa en esa área con el tema del trabajo con niños y por otro lado también yo me dedico al diseño porque a modo de complemento digamos yo también tengo un trabajo como diseñador gráfico para varios clientes digamos que pronto se acerquen y te piden algo asesoría gráfica entonces son como mis dos trabajos formales que tengo mira yo por muchos años trabajé en varias agencias de publicidad acá en Concepción en agencias y de publicidad y también de diseño y ahora digamos trabajo independiente porque eso también obviamente trabajar independiente te permite administrar mejor tus tiempos te permite digamos no depender a lo mejor de un digamos como de un jefe entre comillas entonces trato como de plantear ese trabajo de esa manera desde la vereda de la independencia yo por lo general cuando trato de buscar referentes o sea bueno hay muchos autores que yo sigo y que me gustan pero siempre trato de destacar más que autores trato como de destacar experiencias porque a veces digamos me gusta mucho apoyarme en experiencias de otras personas para de pronto entender que se puede o que tú puedes digamos seguir trabajando como en esa línea entonces entonces no sé desde ese punto de vista hay mucha gente por ejemplo no sé pues tengo amigos que estuvieron publicando por mucho tiempo y que lograron cosas importantes como por ejemplo no sé pues Bastian Browning que ahora bueno hoy en día está en Santiago se dedica al tatuaje pero cuando yo lo conocí originalmente acá en Concepción era fanzinero digamos se dedica a la ilustración lo que hace Alan Robinson que también es súper importante lo que él hace porque trabajar desde Concepción para el mercado estadounidense y sobre todo con franquicias franquicias que tampoco se las confían a cualquier dibujante como por ejemplo Terminator Volver al futuro B-Words entonces también yo por lo menos trato como de seguir su trabajo o lo que hace Claudio Romo también que claro ahí ya tienes un ejemplo que es de la otra vereda que ya no no es como a partir del cómic de mercado sino ya como del cómic de autor también es admirable porque él también trabaja desde Concepción para editoriales europeas trabaja para Italia trabaja para también ha hecho cosas para editoriales en México ¿me entiendes? digamos como que mis referentes son referentes que aportan tanto como en nivel de contenido y artístico y también en el nivel de en el sentido de experiencia de cómo ellos van desarrollando también sus carreras ¿Qué te parece Condorito? Mira Condorito para mí es un personaje importante dentro de la historia del cómic chileno o sea originalmente tenía un componente social súper potente porque estamos hablando de lo que es el roto chileno o cómo se entiende lo que era un roto chileno en la década del 50 y del 60 que una persona digamos de escasos recursos que no tenía para vestirse por eso Condorito se vestía con chala el pantalón parchado los primeros cómics de Condorito él iba a robar gallinas él comía gallinas para hacerse las cazuelas hay un cómic de Condorito muy bueno de la década del 50 del 60 donde Condorito sale robando una gallina y lo detienen los carabineros y cuando está digamos en la cárcel detrás de la reja ve como los carabineros se están haciendo una cazuela entonces como que queda así como plop ¿cachá? entonces ahí ya tienes un componente político un componente social o sea lo podía analizar desde el punto de vista que tú quieras pero el declive de Condorito comenzó como a fines de los 80 cuando se vendieron los derechos a Televisa y bueno y ahí Televisa se encargó digamos de construir ese Condorito más cosmopolita que tú lo puedes vestir como un europeo como un centroamericano como un mexicano como un chino lo puedes vestir como tú quieras y el chiste va a funcionar igual pero ya va a perder digamos en lo que lo caracterizó en el principio entonces yo por lo menos no me quedo con el otro Condorito por el Condorito del periodo del año 50 hasta mediados de los 80 más o menos ese es el Condorito que que yo rescato por lo menos lo primero que se te dice es que yo no odio entonces a ver cómic que odio oh ¿sabes qué? me dejaste en blanco no no es que la voy a aceptar ya Deadpool ¿por qué? porque siento que lo que se está haciendo con Deadpool ya se hizo con Lobo o sea el componente digamos ese sarcasmo también que tiene Deadpool como de olvidemos de todas las normas y acabemos con todo Lobo ya lo venía haciendo en los 90 y en un contexto cuando en esa época no era por ejemplo ahora es súper fuerte la demanda de de varios sectores sociales por ejemplo tú tienes a las feministas ¿cachai? hoy en día tú tienes también a gente que históricamente han quedado desplazados de la construcción social como por ejemplo gente que a lo mejor no sé de tendencias políticas sexuales y en los 90 cuando eso no era tan fuerte el cómic de Lobo pasaba a llevar todas las normas sociales ahora Deadpool es sarcástico pero tiene que pasar por ahí ¿cachai? tiene que pasar muy porque si toca esa línea entierran el cómic en cambio Lobo lo hizo en los 90 y con falta de respeto peor que Deadpool mira no me voy a mandarlo no me acuerdo bien los autores no me voy a mandar el pero ese cómic está basado en personajes de bocetos que hizo Jack Kirby por ejemplo cuando Jack Kirby trabajaba en la Marvel y después pasó a DC habían tiempos de descanso en que él ensayaba practicaba y hacía bocetos de personajes X que los dibujaba para mantener digamos el ejercicio del dibujo y esos personajes quedaron recopilados en muchas carpetas y muchas hojas y después con el tiempo Alex Ross habló con la familia para acceder a esas carpetas y tomó todos esos bocetos y les dio un sentido y eso lo que hizo Alex Ross fue como darle un sentido a esos personajes inventó un universo en torno a esos bocetos y ahí hizo un cómic que se llama Kirby se escribe como Jack Kirby el apellido pero se llama en un plural Kirby y eso es como un universo de personajes boceteados que Jack Kirby nunca tuvo la intención de publicarlos pero que Alex Ross les vio como una unidad y los ambientó en un universo donde todos estos personajes se encuentran entonces es un cómic que de alguna forma homenajea ese la imaginación de Jack Kirby y sacó un cómic que igual es un poco denso porque tiene mucho texto mucho diálogo 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 yo creo que ese es un cómic que se debería dar más tribuna porque es un cómic que a mí yo por lo menos lo encontré digamos súper destacable los mitos de Cthulhu que dibujó Brechia que son digamos regatos de Lovecraft que Brechia lo que hace es tomarlos los regatos de Lovecraft y ilustrarlos pero con la gráfica de Brechia entonces claro porque Brechia hizo un ejercicio mental súper importante él dijo los cuentos de Lovecraft son súper psicológicos por lo tanto yo no puedo ser racional al momento de dibujar una historia de Lovecraft entonces él juega mucho con manchas con collage deja muchas cosas como a la imaginación tuya y cada viñeta perfectamente se podría enmarcar y quedar con una obra de arte por sí sola así que ese es como el cómic que yo amo yo creo que puede ser Batman año 1 que es un cómic digamos Frank Miller se lanzó una historia que tiene alta influencia en el cine y que de hecho eso también sirvió para inspirar toda la saga de Christopher Nolan entonces yo creo que ese año 1 es un cómic que yo podría leer y leer y leer y leer el cómic que hizo enamorarme de la lectura mira yo creo que por ser muy chico yo enganché con La Liga de la Justicia de Kate Giffen y JM de Mateis que ellos hicieron una hicieron una etapa de la Liga muy especial porque se fueron mucho al humor pero un humor digamos digamos un humor más no era un humor como simple sencillo sino que era un humor más trabajado y para entender el humor de ellos tú necesariamente tenías que estar como pendiente tenías que estar como concentrado de acuerdo de los ritmos de los diálogos que ellos iban poniendo y los ritmos de los diálogos acompañados también con los trazos que ellos iban ilustrando los gestos las expresiones entonces esa simbiosis entre el ritmo del texto con el del dibujo a mí me hizo como siendo muy pequeño como entender sobre la importancia que es eh prestarle atención a lo que es el texto o sea la lectura ese fue el cómic que a mí me hizo como darle importancia a lo que es la lectura cómic que cambió mi vida yo creo que más es que hay cómics que más que cambiar mi vida yo creo que son como momentos que marcan ciertas épocas de tu vida porque de pronto tú pasas por una época y de repente lees ese cómic y tú dices como oye pero que que loco esto están ocurriendo otras cosas aparte de esto entonces no sé por ahí yo puedo destacar varios por ejemplo el mismo cómic de los mitos de Cthulhu de Brecha que ese fue un cómic que a mí como que me me sacó de lo que yo venía leyendo y me metió como en otro tema en otro ámbito eh Akira también fue un cómic que yo en su momento también lo leí y como que me desvió de lo que yo venía leyendo y como que me cambió el prisma también como para otro lado no sé pues también un cómic igual que yo leí que era muy chico también que se llama Gilgamesh el inmortal que era un cómic que se publicaba lo publicaba la editorial Columba no me acuerdo si era con la revista de El Tony que antiguamente la editorial Columba publicaba libros y en esos libros venían varios autores y entre ellos venía Gilgamesh que era un tipo que era inmortal y él transitaba por todas las guerras del mundo y obviamente él lo único que quería era morir pero no podía porque era inmortal entonces siempre se han listado en los ejércitos de cualquier guerra con la esperanza de que pudiera morir ahí en esa guerra entonces el arco argumental va variando entonces termina digamos con Gilgamesh con una carga filosófica fuerte donde él está desencantado de cómo se viene construyendo la humanidad deseando la muerte y no poder encontrarla por ejemplo igual es como Denzel del cómic eso también me marcó porque yo también venía leyendo otras cosas venía leyendo historias digamos más gringas y de pronto cómic argentino eso como que me hizo abrir el campo y bueno por Gilgamesh después yo conocí la Eternauta Mafalda Mi novia y yo que también era un cómic argentino de humor pero también tiene un humor no un humor lineal así como sencillo sino que también más trabajado yo creo que eso serían como algunos ¿sabes qué? los que me sorprenden son los cómics que salen en en el Free Comic Book Day que de pronto claro son como gratuitos te los regalan y obviamente uno dice ah pero esto es como parte de una herramienta de marketing generar cómics gratuitos para que la gente enganche con tal personaje y concretar una compra futura pero hay muchos cómics que me me han sorprendido gratamente porque yo creo que hay muchos autores que tratan de plantear historias inteligentes y justamente aprovechan el Free Comic Book Day para entregar parte de una historia con la posibilidad de que después tú digas oye este cómic está bueno hay una historia de los hermanos Kubert que salió en una Free Comic Book Day que está ambientado en la guerra de Irak donde están a punto de atrapar a Hussein los comandos estadounidenses y se encuentran con quien en el subterráneo hay zombies entonces como que te cambia la historia totalmente como que parte como un cómic de guerra y después trata como de un cómic de supervivencia y esas son historias que van a decir oye pero esto aquí hay algo aquí hay algo que no después nunca más sube ese cómic porque eso es lo que tienen también los cómics de autor porque si no son si no cumplen con la norma comercial entre comillas se pierden en el limbo ¿Qué es el cómic placer culpable? yo creo que mis cómics de placer culpable son estos cómics que de pronto igual encontráis sueltos por ahí por ejemplo cómic de Bob Esponja o cómic de Marceline de Hora de Aventura o cómic de Los Picapiedras que de pronto como que es como un placer culpable porque de pronto como que la línea gráfica es distinta porque tampoco son cómics que sigan la línea gráfica de la serie animada como que contratan ilustradores que vienen con otra bola distinta y a los a los personajes los dibujan con trazos que son diferentes a los de la serie entonces como que tú dices está raro está como loco esto como que lo disfrutáis nomás de lanzáis yo creo que debería haber leído debería leer más cómics de autores que son súper importantes y que nunca me he dado el tiempo como de por ejemplo Moebius un dibujante que es un monstruo del cómic pero por uno u otro factor nunca he podido como dedicarme a conocer la obra y a sacarle digamos sacarle el rollo a Moebius yo creo que un cómic que yo podría decir que no me gustó y como dices tú como ya devuélvanme ese minuto de mi vida que perdí fue con una serie que sacó el Mercurio hace años atrás de Star Wars igual que sacó unos cómics de Star Wars tapaduras que eran con el año 70 y que no sé por qué el Mercurio se le ocurrió pensar que sería como una gran jugada comercial sacar esos libros que más si me eran caros ahora costaban como 5 lucas estoy hablando hace como de año atrás y eran unas cositas y más encima papel bond así como papel roneo como que todo feo mal todo y me acuerdo que un día me di el tiempo de leer uno porque creo que como les fue mal después me pusieron a rematarlos como a 990 y un día dije ah 990 ya caché emoción y empecé a leerlo y fue así horrible así malo malo y dije oye pero esta cuestión no y ahí yo como que tiré el cómic lejos así que ¡fuah! y yo creo que ese fue ese es un cómic que yo podría decir que devuélvanme mi vida claro lo que pasa es que originalmente cuando yo empecé a hacer el cómic yo no tenía ninguna pretensión más que fotocopiarlo nomás y después a medida que yo me di cuenta que se empezaban a mover digamos yo por ejemplo lo distribuía en algunos locales en el centro de Concepción y después cuando volvía me da cuenta que ya había menos entonces como que yo me da cuenta que en realidad el cómic estaba como enganchando y ahí recién empecé a darme cuenta que podía empezar a hacer más números entonces no nació con una pretensión con un afán digamos como de publicar muchos números sino probar con uno y después de eso ya empezar como a a ver qué pasa en el camino porque en realidad nunca nunca lo vi como algo entre comillas sustentable porque porque en realidad lo que me preocupa a mí con el cómic más que generar algo como comercial entre comillas es básicamente plantear ciertas temáticas o ciertas reflexiones que tienen que ver con la construcción personal que uno viene desarrollando y si eso digamos genera algo sustentable bien sino va a seguir siendo un fanzine nomás y no no se va a transformar en otra cosa que no sea eso primero hay que botar esa barrera que en algunos casos no es fácil porque hay mucha gente que le significa botar esa barrera o de la vergüenza entre comillas significa todo un proceso detrás de dejar atrás miedo no sé de ser como precavido botar todo eso como de tener la actitud de decir ¿saben qué? no me importa lo voy a hacer igual lo voy a fotocopiar y vámonos y la técnica es algo que se va viendo en el camino porque yo no soy como de la escuela de la academia yo no soy de la escuela de la academia de que no, que la composición tiene que ser así no, que ojalá tú usas este material de esta marca yo la verdad es que la escuela de la academia no va conmigo yo siento que lo primero es la actitud y después lo otro ya se va dando porque incluso hasta tú puedes encontrar tu propio estilo de dibujo tus propias técnicas ¿cachai? la academia la puedes tener como una referencia pero no es necesario seguirla ¿me entiendes? hay gente que dibuja un estilo realista pero súper bueno unos retratos unos perritos así pero un trabajo de sombras pero a mí no me genera nada porque de pronto el realismo es muy real entonces no tiene no tiene son dibujos que no tienen vísceras no tienen energía en cambio prefiero un dibujo a lo mejor mal hecho pero que tenga actitud y que me genere algo entonces yo le diría a la gente como joven a los cabros que tengan actitud nomás y que lo hagan se lancen echando a perder porque echando a perder tú vas encontrando tu estilo porque yo por ejemplo he visto que hay gente que a veces se esmera mucho por tratar de dibujar parecido a a veces yo veo cómics donde hay dibujos que no sé pues tratan de ser como Jim Lee tratan de ser como Todd McFarlane y de pronto tú dices ah pero tú ah tú eres el dibujante que trata de dibujar como él ah bacán oye te queda muy bacán la copia pero de pronto no sé puedo ver un dibujo de un niño de nueve años por entre todo que a lo mejor está recién empezando a dibujar y ya los trazos mal hechos a mí ya eso ya me pasa algo con eso o sea oye aquí hay vida esto ya es algo auténtico ¿me entiendes? yo siento que el cómic ha venido batallando una guerra que yo creo que no debería dejar de hacerlo así aquí yo ya me voy a meter ya un tema más profundo que el cómic siempre hay sectores que se han preocupado de posicionar el cómic como el noveno arte incluso el cómic en sí los autores de cómic también siempre han tratado como de destacar de que el cómic sea reconocido como el noveno arte aquí tenemos un grupito de artes están todos los artes está el cine la danza la pintura y siento que tratar de hacer el esfuerzo para que el cómic entre en su grupito selecto de las artes siento que ya está ya está bueno ya de que se deje de hacer tanto esfuerzo por tratar de entrar a un grupo que yo siento que que mejor que el cómic siga su propio tránsito ¿entiendes? porque si el cómic llega a ser reconocido como un arte no va a cambiar nada o sea se van a seguir publicando cosas de cómic los autores a lo mejor van a estar como reconfortados moralmente porque logramos que el cómic sea reconocido como el noveno arte pero pero yo siento que el cómic deberá empezar a construir sus propias leyes sus propias normas y sus propios pasos a seguir obviamente el cómic tiene mucho de cine tiene mucho de ilustración tiene mucho de varias de literatura por ejemplo pero yo creo que si el cómic sigue como con esa pretensión como de querer entrar a ese grupo como selecto de artes que son reconocidas yo siento que yo siento que no sé si sea tan necesario yo creo que el cómic tiene que seguir construyéndose solo entonces eso ese es mi pensamiento logramos de artes que se no logramos y logramos que